porque todavía tenemos título de proyecto, no sé si voy a hacer el título del libro. Y ya a casa de Manlio, pues, llegó el Ministerio Público, llegó... ¿Omar García Carfus? No llegó Omar, pero la primera llamada que hicimos fue Omar, y un minuto después de colgar con Omar me llamó Claudio Shembaugh. Eso no se olvida. Y me dijo que lo lamentaba y que estuviera tranquilo, que me iban a dar protección, algo que han cumplido hasta el día de hoy. No sé, eso no se olvida. Y llegó el Ministerio Público, llegaron policías, y en esa confusión, pues, bueno, fui llevando la noche y llegaron, y son las dos únicas personas, son las cuales, por cierto, que llegaron ahí esa noche, que yo le dije, porque me hablaban abogados, amigos, compañeros de acá que querían ir. Sí, pues, no estoy en mi casa, en lo que entendía, yo estaba muy aturdido, obviamente, pero a Manlio le dije, hay dos amigos que quieren venir. y llegaron Ernesto Rivera y Olegario Vázquez Aldir. No se olvida tampoco. Y ahí estuvieron, ahí estuvimos hasta las cuatro de la mañana. Y luego fui a mi departamento. Yo salí de aquí, solo, en mi camioneta, y a las cuatro de la mañana llegué a mi casa con una camioneta gigantesca, que no sé quién era, con un convoy. Parecía película de Costa Gabras, de los años 70s. Policías, sirenas, ambulancias, de periodistas atrás, era... Dije, ¿cómo? Yo hace cinco horas salí de trabajar solo. Y, bueno, y evidentemente, a partir de ese momento, tu vida cotidiana, toda tu vida cambia, pero sobre todo tu vida cotidiana. Yo que mi gran excentricidad, yo que no juego golf, que no tengo relojes, mi excentricidad era... Yo caminaba solo, yo entraba solo a una farmacia, yo a veces me subía al transporte público, esa era mi excentricidad, pues, todo eso se acabó. Se acabó. Por lo pronto. Por lo pronto. No vamos a hablar de tu familia, pero tienes una pareja, como se llame la persona que sea tu pareja. Yo creo que para tu pareja debe haber sido tremendo esa noche. Es que yo te diría para la... para toda la gente cercana, para los míos. ¿Para tus hijos? Tus hijos, hermanos, seres queridos, compañeros de trabajo con los que he pasado 20 años de mi vida, que de alguna manera son familia. Fue muy duro. No quiero personalizar, ¿no? Pero sí, sí fue muy duro, fue muy triste. Lo trabajé, hice estrés postraumático, pero en ese momento tú te planteas, ¿quieres seguir o no quieres seguir? ¿Sí? ¿O te quieres quedar en el trauma, en el dolor, en la ira, en la furia? Y dije, no. Ni siquiera con quienes me atacaron, porque me habrían matado limpiamente. No me habrían secuestrado antes, no me habrían martirizado, no se habrían metido con... con gente cercana a mí. Me habrían disparado y se habrían ido. Entonces, no hay odio. O sea, no hay mala onda con nadie de ellos. No es mala onda, no hay odio. Ellos a eso se dedican. Fallaron, fracasaron. Afortunadamente. Bueno, fracasaron. Y además, no solo fracasaron, sino que la policía de Omar García Harfos, de Claudia Sheinbaum, se empeñaron, hicieron el trabajo, los detuvieron. Y la vida sigue, Gustavo, porque si no sigue... No, no, afortunadamente...